Si te gustó este telenovelón coreano, tienes que verte este nuevo que drama que ha llegado a Netflix Que también es todo un telenovelón Todo comienza cuando un secreto familiar se revela Una de las hijas gemelas en realidad no es hija de esa familia, sino de una familia rica Su mamá le termina diciendo que se vaya a vivir con esa familia Su nuevo hermano huapetón, con el que comienzan a pasar cosillas amigos O sea, empieza como una enamoración ahí Y ustedes dicen, ¿Alguien por favor puede pensar en los niños? Pero como todo que drama coreano, debe de haber un giro de la trama que haga todo más interesante y más dramático Y es que resulta que todo eso era mentira En realidad, la verdadera hija es la otra hermana de la familia Sin embargo, la mamá mintió para enviar a su hija a esa familia Y que por fin pueda cumplir sus sueños y salga de la pobreza Todo esto se convertirá en una bola de nieves de mentiras